Regresamos a la chelería. Claro. ¿Cómo te informas o cómo te empapas del personaje que vas a entrevistar o se da y así ya y que Dios me bendiga o cómo? Principalmente son las redes sociales, mi buen amor. Las redes sociales son las principales, creo que impulsoras de temas o que nos pueden ayudar a sacar el tema con el invitado. Pues desde un reel en TikTok o fotos en Instagram. De ahí puedes sacar, no sé, este TikTok de Wes Anderson, un gran director de cine en Hollywood. Y ahorita toda la gente está imitando eso y dices, ah, mira, lo podemos hacer con el invitado o podemos hacer esta interacción, ¿no? El sueño de la chelería es ser el late night show o el mejor podcast de toda Latinoamérica. Es tirarle a las estrellas, es un camino largo y ha sido en pendiente, sí, en su vida. Ese proceso es pregunta. Ah, ok, ok. Que si ha sido duro, ardo, fíjate que en algunas ocasiones, claro, no te voy a mentir, porque es estar en constante desarrollo acá. Mente creativa. Exacto. Porque yo digo que afortunadamente he tenido unos padres que me han apoyado mucho en este camino y se los agradezco mucho. El apoyo de la familia se ve reflejado en este proyecto y la verdad se los agradezco, pero creo que la creatividad creo que soy yo, ¿me entiendes? Donde van las ideas. Exacto, porque dices, ah, no, mis padres me dicen, ¿dónde sacas tanta? Sí, yo platiqué el otro día con un compositor y me dijo, es que yo puedo estar durmiendo y me levanto y yo, y me agarra la guitarra. Bueno, no sé si a ti te pasa igual que en la madrugada. Me pasa en el baño. No. Me pasa en el baño, fíjate. No, la verdad es que siempre he sido aficionado al entretenimiento, siempre he sido muy, un chavo, o bueno, desde niño me han gustado mucho las películas. Sí. Los cómics, me ha gustado mucho la música y creo que, pues, como gran fan de todas esas cosas, creo que te metes o te incursionas a ello, así de, escribió esto. Sí. Esta melodía suena con lo que quiere decir. Sí. O la combinación de la música con la escena de acción o la combinación de la música con la escena romántica en una cinematografía o, pues, en un cómic. De, ah, mira, esto se les ocurrió. Creo que de todo ello, una combinación de todo ello, ha hecho mi personalidad y creo que he tratado de reflejar en la chelería o en las cosas que yo hago.